Soy la primera clase del segundo trimestre del Instituto Bíblico y voy a poner aquí la hora le voy a pedir por favor que me acompañen en oración si usted es tan amable, amén Padre te damos gloria, te damos gracias por esta noche Señor que vamos a iniciar una nueva parte, una nueva etapa del Instituto Bíblico Señor el segundo trimestre estaremos hablando de la armadura espiritual te pedimos Padre que en este tiempo podamos crecer, aprender un poco más de tu palabra Señor profundizar de manera espiritual el entendimiento bíblico Señor te pido por mis hermanos que están aquí Señor y aquellos que nos ven por internet también por aquellos que quisieran estar aquí Señor y no pueden de alguna manera Señor, yo te pido que tu gracia tu misericordia, tu paz tu palabra y el entendimiento de tu Espíritu Santo los alcances Señor te pido de nuevo Señor te pido que el temor de tu Espíritu se apodere Señor de mí, de mi corazón para no hacer lo que yo quiero sino de predicar tu palabra ayúdame en este tiempo y que todos podamos de manera unánime abrir el corazón a tu consejo Señor háblanos, enséñanos, instruyenos en tu palabra en el nombre de Jesús amén, gloria a Dios en el día de hoy vamos a iniciar como había dicho anteriormente una nueva parte del Instituto Bíblico es el segundo trimestre vamos a estar trayendo temas divididos o sea por ejemplo iniciamos hablando de los gigantes en el primer trimestre en el segundo ahora vamos a hablar de la armadura espiritual y vamos a aprender un poco más vamos a decir así de lo que es la guerra espiritual vamos a ver aquí primeramente dos textos antes de entrar en la enseñanza el primero es segunda de Corintios 10 el verso 3 y 4 vamos a leer y luego vamos a ver Efesios 6 en el tema de hoy la primera clase se llama a manera de pregunta en que consiste la guerra espiritual reconozco que le había prometido traer el folleto pero el printer que compramos para el Instituto vino sin el cable de impresión entonces lo ordenamos llega mañana le prometo que el próximo viernes le doy el folleto de esta clase para que lo tenga y la que sigue ¿me perdonan? no todos ¿verdad? sí porque yo sé que le había dicho que le iba a traer las notas para que se enfocara más en la enseñanza que en tomar notas pero el viernes que viene se lo traigo el printer vino sin cable bueno segunda de Corintios 10.3 dice lo siguiente pues aunque andamos en la carne aquí carne no no está hablando de pecado sino en el cuerpo humano dice no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas quiero que rápidamente me acompañen Efesios 6.12 también vamos a leer allí también Efesios 6.12 dice el texto lo siguiente porque no tenemos lucha contra carne y sangre con sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes si notan en estos dos textos los dos textos están hablando de guerra espiritual si se dieron cuenta el primero dice que las armas verdad de nuestra milicia no son carnales o sea que nuestro conflicto nuestra batalla nuestra pelea no tiene que ver con insultos con golpes físicos con ofensas sino que nuestra guerra verdadera es en el espíritu es en lo espiritual es en el lugar donde no podemos ver de manera humana o física en Efesios dice que la lucha que tenemos no es con gente dice con sangre y carne ¿verdad? sino con principados con potestades con los gobernadores de las tinieblas de este siglo con huestes espirituales de maldad y luego dice en regiones y regiones aquí quiere decir lugares celestes en lugares celestiales o en lugares espirituales que no se ven entonces muchas muchas iglesias o muchas enseñanzas puedo decir se ha ido a un lado de la guerra espiritual muy mística la palabra mística es algo que trae como a pantalla el corazón o sea como que es algo como que impresiona más de lo que de lo que hace entonces las iglesias hoy en día están hablando de guerra espiritual están enseñando clases de guerras espirituales de cómo atar al diablo de cómo atar a los demonios un sinnúmero de cosas que la Biblia no dice ni en forma ni en modo ni en letra no lo dice la Biblia como siempre le comento la parte del papelito que algunos le han entregado para que repitan eso con una espada espiritual y la Biblia no dice eso por parte es algo inventado pero por qué la gente cree esto precisamente porque a la gente le encanta formar parte de algo importante si me doy a entender entonces cuando usted se siente importante usted se siente alguien y cuando te dicen no que tú eres una guerrera o un guerrero espiritual te están elevando el ego o el orgullo entonces por eso es que siempre van a notar que esa mujer o ese hombre en la iglesia y cuando hablo de esa o aquel estoy hablando de la enseñanza equivocada siempre tiene una actitud arrogante siempre tiene una actitud de orgullo nunca son humildes no son mansos y todo eso es contrario al fruto del espíritu estos textos que leímos ahora lo vamos a seguir leyendo durante este segundo trimestre nos está diciendo Pablo si nos enfocamos en segunda de corintio dice que nosotros aunque andamos de manera humana aunque caminamos de manera física en la tierra dice que nuestra guerra no es carnal verdad a pesar de que si tenemos conflictos entre hermanos a pesar de que hay personas que nos ofenden a veces ofendemos pero esa no es la guerra a la cual Pablo está hablando sino que dice porque las armas el verso 4 porque las armas de nuestra milicia y aquí está hablando Pablo de que estamos ya o formamos parte de una milicia sabe cuál es uno de los engaños más grandes que hay en la iglesia hoy de que hay gente que piensa que no están en guerra espiritual en este caso y muchos al salir de esa falsedad han caído del lado intelectual y se han olvidado de que hay una batalla espiritual de que hay un ataque en las tinieblas de parte de Satanás que quiere hacernos caer que quiere tentarnos nos quiere hacer pecar y sacarnos del camino entonces cuando ignoramos eso hay problema cuando lo sobre enfatizamos hay problema que queremos aprender que dice la palabra de Dios queremos hacer lo que Dios dice ¿cuántos están de acuerdo? bueno aquí vemos que el texto dice las armas que nosotros utilizamos de manera espiritual dice que no son canales sino poderosas en Dios poderosas en Dios quiero enfatizar eso para que vean que no es Dios que nos otorga una autoridad para nosotros hacer lo que queremos de manera guerrera vamos a decir o en guerra espiritual por ejemplo hay personas que todo lo que ven es el demonio todo lo que ven es Satanás van a un lugar y si el lugar no es cristiano no entran eso no es bíblico mis hermanos si el restaurante no es cristiano no comen allí porque allí está el diablo si no van a una tienda y ven una imagen en una camiseta allí rara y a lo mejor es un chivo un toro ya es de Satanás entonces han sobre enfatizado lo que es la guerra espiritual o el discernimiento espiritual vamos a decir pero hay otras personas que se van al otro extremo y todo lo ven como bueno todo lo ven como que no es nada y la palabra misma dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás porque él mismo se viste como ángel de luz como ángel de luz para que para atendernos trampa para engañarnos para que caigamos en la trampa de él ahora bien fíjense en algo vamos a hablar un poquito de guerra en lo secular que es una guerra simplemente tengo aquí respuestas bien simple una guerra es una lucha armada entre naciones o sociedades verdad es cuando dos naciones se unen en un territorio en una zona de combate y definen ir a guerra o se deciden ir a guerra porque no entraron en acuerdo uno le propuso algo al otro el otro le propuso algo al uno y no se entienden y al final es guerra verdad incluso el mismo Santiago dice que cuando el alma pide algo verdad y no se le da lo que pide dice que hay conflictos entre nosotros como hermanos como familia como amigos porque porque el alma está pidiendo algo o está demandando algo con celo con envidia por la caída pecaminosa eso crea conflictos se acuerdan del texto de donde vienen vuestros pleitos y vuestras guerras y Santiago dice no es de vuestras pasiones que combaten en vuestras almas en vuestros miembros en vuestras pasiones o sea allí mismo Santiago está hablando de que tenemos una batalla cuantos batallan para hacer la voluntad de Dios eso es una guerra o sea todo lo que es conflicto es guerra es batalla es contradicción por ejemplo la palabra milicia que es lo mismo que ejército verdad es el conjunto organizado de gente es un grupo de gente dice que lucha en defensa de una idea de un pensamiento o de una forma de gobierno con el fin de alcanzar la victoria en beneficio de su nación eso es un grupo del ejército una milicia ya ustedes saben por ejemplo en este país reclutan personas y tienen que pasar por un proceso de disciplina de ejercicios de aprendizajes antes de ponerle la mano a una arma de fuego si saben eso verdad pasan por muchos ejercicios pruebas exámenes físicos le hacen exámenes psicológicos porque van a tener una arma que es peligrosa puede una persona como ya lo hemos visto algunos soldados se han salido de la milicia y han matado gente con esa misma arma vemos que esto es bien serio porque porque la misma si trasladamos eso a lo espiritual también esa guerra es bien peligrosa porque a veces abrimos puertas a cosas pensando que no son enemigos y le damos cabida a aquello y muchas veces permitimos al enemigo entrar en nuestra zona de nuestro territorio y allí toma ventaja aquí notamos un punto muy importante hay tres puntos que la guerra las guerras tienen como fin verdad esos tres puntos son muy importantes tres puntos que las guerras tienen como fin porque se va a guerra por ejemplo número uno se va a guerra con el fin de derrotar al oponente o al enemigo verdad ese es la el propósito inicial de la guerra derrotar al enemigo ese es punto número uno derrota o pueden poner derrotar el punto número dos después de derrotar es conquistar número uno derrotar número dos conquistar y número tres esclavizar derrotar conquistar y esclavizar ese es el fin de una guerra cuando vemos a un país que amenaza a otro se dan cuenta de un punto muy importante ningún país va a guerra con otro país sin primero no saber qué tipo de armamento tiene si se dan cuenta por eso que ven en las noticias de CNN en Fox que presentan todo el armamento por ejemplo en Corea presentan los misiles y todo el mundo está exhibiendo lo que tiene ellos lo hacen con el fin de intimidar pero a la vez sirve con el propósito del otro país prepararse mejor entonces ya pueden saber con quién están compitiendo o con quién van a ir a guerra bueno en lo espiritual es igual el problema está en esto que si no tenemos discernimiento no hay forma de saber o de conocer las tácticas y la capacidad que tiene el enemigo si me di entender entonces cómo podemos adquirir esta información de la capacidad del enemigo bueno por la palabra o sea hay otro desbalance también en la iglesia que está totalmente erróneo muchos dicen no porque ya Satanás fue pisado en la cruz y tiene que estar debajo de nuestros pies cuántos han oído ese tipo de lenguaje y piensan que porque ya son cristianos Satanás lo tienen debajo Jesús utilizó un ejemplo en Mateo en los evangelios en Marcos también en Lucas hablando del hombre fuerte y cuando el Señor sanaba y hacía los milagros al Señor le dijeron que él hacía milagros por Bersebú que él sacaba demonios por Bersebú Bersebú era un nombre dado a Satanás príncipe de moscas significa y Jesús le hace un ejemplo y le dice cómo puede uno sacar al hombre fuerte si primero no le ata y luego entra uno lo ata y toma sus bienes y lo echa fuera Jesús estaba diciendo que el único que puede sacar a Satanás o el imperio o el reino de Satanás del ser humano era Jesús entonces allí vemos que quien tiene la autoridad el poder y el dominio sobre Satanás no es el cristiano es Jesucristo ahora si estamos bajo la sumisión de Cristo entonces Satanás automáticamente cae debajo de nosotros pero es si andamos en obediencia del Señor le voy a poner un ejemplo imagínese un soldado verdad ese soldado pertenece a una nación conocida como la potencia del mundo esta nación tiene los mejores misiles las armas más poderosas se conoce como Siria en sus tiempos que Siria fue conocido como el padre del terrorismo nadie podía en el tiempo de Siria con ellos pero vamos a imaginarnos esta nación que es poderosa que todo el mundo está intimidado por esta nación pero un soldado dice yo pertenezco a esa nación por lo tal el enemigo está debajo de mis pies ahora aquí hay un problema si esa persona autodependiente enfrenta a esa nación que le pasa o lo toma por rehén o lo matan o lo desaparecen porque él es fuerte cuando forma parte del cuerpo militar nosotros somos fuerte cuando formamos parte del cuerpo de Cristo si me estoy dando a entender entonces es cuando estamos bajo la sumisión de Cristo que tenemos poder sobre las tinieblas vamos a ver más despacio miren el orden que hay del ejército el ejército tiene tropas tiene oficiales tiene jefes y tiene generales de ejército ese es el orden si notan hay un orden usted nunca va a ver al coronel ponerse su armamento y coger para la zona de combate y allá pelear se necesita alguien que dirija la tropa se necesita uno que maneje el tanque de guerra se necesita uno que haga los planos de cómo van a ser las tácticas o los ataques estratégicos se necesita una persona en cada lugar ordenado organizado podemos decir si se hacen desorden van a perder la batalla si notan en Efesios 6 dice que Satanás tiene un orden si ustedes lo vieron lo podemos leer otra vez o se lo leo yo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas y hueses espirituales de maldad fíjense los rangos como están allí igualito que los de la tierra tropas oficiales jefes y generales porque Satanás ha utilizado esa táctica igual que la que usamos nosotros bueno porque es natural que lo que se hace en desorden no tiene provecho no tiene fin no alcanza victoria entonces van a notar porque es importante entender esto una tropa está compuesto por soldados rasos soldados de primera cabos sargentos segundo sargento primero los oficiales son subteniente teniente primer capitán segundo capitán los jefes tienen mayores tienen tenientes coroneles y también coroneles y los generales de ejército son los generales de brigada y generales de división ahora para una nación ganar una batalla necesita caminar en el orden disciplinario de esta milicia si o no estamos de acuerdo digan si si todos están de acuerdo algunos ok entonces vemos que si no estamos ordenados de manera espiritual satanás no va a estar debajo de nuestros pies va a estar por encima incluso santiago dice resistir dice someteos a dios resistir al diablo porque no dice solamente ya eres cristiano resiste al diablo porque no se puede solo si no somos si no estamos sometidos a dios no podemos ganar esta batalla por eso es que cuando ven personas que dicen no yo declaro que ese demonio se va para su lugar de origen y su lugar de donde no se ya saben lo que voy a decir lo envío sin retorno y que se yo no se de donde sacaron eso pero bueno comienzan a decir esto la gente se apantalla y se maravilla la gente dice no vamos a buscar la hermana siempre es una hermanita mayormente si o no que siempre está guerreando pero hay varones también hay de todos y siempre tienen esta actitud y de verdad piensa uno que ató al demonio y al otro día amanece el mismo problema y la hermana con la misma actitud y la misma lengua chismosa y la misma lengua mentirosa y la misma actitud de sin compasión sin misericordia sin humildad entonces donde está de donde proviene esa autoridad espiritual si no refleja el fruto de dios bueno la palabra guerra podemos decir que es un conflicto entre dos decisiones a tomar eso es guerra cuando es que usted discute con alguien es cuando no se ponen de acuerdo verdad bueno allí se llama una guerra aunque no de misiles y de bombas y granadas pero allá hay un conflicto allá hay una guerra antes vemos que cuando no éramos cristiano bueno en el caso mío yo tenía amigos que nuestro tiempo era discutir quien tenía la razón hay un programa que se llama así verdad quien tiene la razón bueno nosotros fue quien inventamos ese programa los amigos míos y yo amanecíamos discutiendo de algo que nunca habíamos visto imagínese y a veces uno viajaba a un país y venía y decía yo vi esto allá y otro por discutir le decía mentira eres un mentiroso no te creo pero nunca lo había visto y todo era por el discutir por el conflicto porque le gustaba a uno ser el mayor o el que más sabe pero vemos que también hoy como cristianos ahora tenemos un conflicto que aún siendo nacidos de nuevo teniendo ahora el anhelo del espíritu todavía tenemos el conflicto de los miembros carnales cuantos todavía tienen deseo de pecar no levanten la mano o sea no debe ser el deseo natural de nosotros pero todavía batallamos si o no entonces aquí vemos un punto que Pablo le dijo a Timoteo en primera Timoteo 6.12 solamente tome nota para usarlo como referencia Pablo cuando le está dando el consejo a Timoteo miren lo que le dice le dice Timoteo pelea la buena batalla de la fe ¿por qué Pablo no utilizó otro término en vez de usar batalla? porque sabemos que Timoteo tenía un enemigo ¿y sabe quién era? ¿cómo se llama el enemigo de Timoteo? ¿quién me dice? Timoteo Pablo le dijo cuídate de ti imagínese cuídate de ti mismo cuando le dijo cuídate seguro miró para atrás y le dijo no de ti mismo cuídate de la que duerme contigo de la carne entonces aquí vemos que la batalla mis hermanos es desde que abrimos los ojos incluso durmiendo tenemos sueños que son llenos de conflicto ¿si o no? y aquí Pablo le dice a Timoteo pelea la buena batalla de la fe ahora le dice la buena batalla ¿sabe por qué dice buena batalla? porque los cristianos ya estamos peleando con la victoria adquirida y lo vamos a ver durante esta enseñanza imagínense esto mis hermanos que el cristiano está peleando una batalla ya ganada si ayer el señor venció en la cruz el problema el problema aquí es este el enemigo es Satanás los que están cautivos por el cual nosotros vamos en busca de son los del mundo aunque hay cristianos que están bajo el cautiverio de Satanás también Satanás el enemigo están los cautivos el orden es este el cristiano es el que va a predicar el evangelio y a ganar las almas por eso Efesios dice que no tenemos lucha con el hermano ni con la hermana ni con el vecino sino con lo que opera detrás de eso entonces la victoria a ganar aquí es ganar almas para el señor no es ganar la victoria para Cristo ya él venció en la cruz entonces nuestra batalla es para adquirir nuestro corazón para tomar dominio de él y alcanzar las almas ese es el propósito por el cual estamos aquí todavía si no hace tiempo nos hubiésemos ido ¿están de acuerdo? bueno ¿qué se necesita para adquirir la victoria en una guerra? tres puntos más para los que toman nota ¿qué se necesita para adquirir la victoria en una guerra? número uno armadura eficiente luego lo vamos a desarrollar número uno armadura eficiente número uno armadura eficiente número dos disciplina militar disciplina militar punto número dos y el punto tres táctica de guerra la armadura tiene que ver con nuestra protección la disciplina tiene que ver con nuestra aplicación y la táctica tiene que ver con nuestra inteligencia o sabiduría podemos decir la armadura es protección la disciplina es la aplicación como lo hacemos o como aplicamos las cosas y la táctica tiene que ver con la inteligencia vamos a ver la armadura de Dios yo tengo una pregunta y quiero que piensen antes de levantar la mano apresurada la armadura nos las pone Dios o debemos nosotros ponerla piensen bien la armadura la pone Dios o nos las ponemos nosotros Baruch nosotros la pregunta es por qué si puede una explicación básica exacto amén si si así es el texto de Efesios 6 13 dice por tanto tomad toda la armadura de Dios por tanto viene del del verso 12 que dice que no tenemos lucha con carne y sangre sino contra los los poderes de las tinieblas y al decir eso luego dice Pablo por tanto por haber dicho esto por haber entendido con qué estamos peleando tomad toda la armadura de Dios la palabra tomad que aparece aquí siempre que ven una palabra como tomad hacer ir terminado en de verdad no calidad o responsabilidad sino el mandamiento está en pretérito y es un mandamiento dado aquí por eso dice tomad así como hermano Baruch decías es nosotros quien tenemos que tomar la iniciativa pero esta palabra en el griego tiene está compuesta por dos palabras y es del griego ana lambano ana lambano y esta palabra ana o ana se dice ana en el griego significa de arriba por ejemplo renacidos en la biblia se escribe anagenao significa nacidos de arriba entonces aquí está diciendo ana lambano y la palabra ana quiere decir de arriba y la palabra lambano significa asir o quiere decir también echar mano verdad o agarrar ahora esto tiene una implicación muy importante y espiritual porque esto dice ana lambano y no dice cata cata en el griego es abajo ana es arriba porque no dice cata y dice ana acuérdense que nos ponemos la armadura por fe verdad acuérdense que estábamos hablando de que antes sacábamos una espada en la casa verdad y comenzamos a hacer los movimientos y eso era un poquito allí fuera de orden aquí la armadura que luego la vamos a estudiar en las clases que vienen es por fe que lo hacemos nos ponemos la armadura en la fe si están de acuerdo entonces por eso al ser por la fe estamos correspondiendo a algo que es en lo espiritual es de arriba somos nacidos de arriba somos armados de arriba aunque nosotros lo hacemos y somos y creemos en la fe en lo espiritual por eso dice ana agarramos arriba es lo espiritual ¿están de acuerdo? entonces no es una no es como hoy aparece en las iglesias que se visten del army se ponen el camuflaje y comienzan a hacer allí a guerrear o sea no critico el que lo haga pero no se refiere a ese tipo de eventos que solamente maravillan y emocionan sino aquí está hablando literalmente de lo espiritual entonces ana lambano o ana lambano quiere decir asir o agarrar de arriba ¿verdad? eso quiere decir aquí la armadura de Dios eso lo vamos a desarrollar durante las clases que vienen ¿qué quiere decir la armadura de Dios? el punto dos que es la disciplina es la disciplina del soldado en este caso Pablo está utilizando un ejemplo de un soldado ¿verdad? al hablar de la armadura la palabra disciplina yo la voy a traducir en lo más básico más simple es orden ¿verdad? cuando usted es disciplinado es para que sea más ordenado cuando usted se le da una orden es para que ponga orden yo quiero definir esta palabra orden en la gramática en la gramática hay lo que se llama sustantivo femenino y masculino ¿cómo usted sabe que una palabra en una oración que leemos es masculino femenino? bueno por la o el no le dice uno la carro no dice uno el casa ¿verdad que no se dice así? se dice la casa el carro el carro está en sustantivo masculino la casa en femenino ¿si lo dije bien? creo que me enredé el carro en masculino y la casa en femenino ¿si me di a entender? entonces la orden es la que se da de parte de Dios el orden es lo que nosotros hacemos entonces nosotros se nos da una orden para ser ordenados ¿si me di a entender? ¿verdad? entonces aquí vemos que la disciplina tiene que ver con el orden dado por Dios para caminar en orden por ejemplo miren lo que dice aquí segunda de timoteo 4 2 4 perdón segunda de timoteo 2 4 dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado usted diría ¿qué tiene que ver esto con el orden? bueno hay una palabra aquí que dice enredar cuando uno se enreda ¿cómo andamos? en des orden porque no podemos cumplir por el cual nos llamaron como soldado es cuando hacemos tantas cosas al mismo tiempo no podemos cumplir ni lo uno ni lo otro por eso dice a quien llamaron como soldado es como que un soldado de repente vaya a la milicia y se se recluta allí y ya a punto de ir a la guerra le dice a su capitán a su jefe le dice que él quedó de reunirse con una persona y el helicóptero tiene que quedarse allí esperándolo imagínese eso o sea lo dejan si o no se queda porque ellos tienen una una agenda que cumplir entonces aquí cuando el texto dice ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida entonces si vemos este texto un poco invertido lo que quiere decir es que el que milita es disciplinado y hace las cosas que son concedientes a la milicia en otras palabras entonces yo quiero utilizar este texto para referirlo a lo que es la armadura espiritual porque muchos de nosotros no nos armamos espiritualmente esto es algo que yo sé que desde ahora todos nos vamos a comprometer a andar siempre armados el problema es este hay personas que se la ponen y se la quitan la armadura hay algunos que ni se la ponen hay otros que ni saben de la armadura y hay otros que si siempre están armados pero para avanzar a un punto que quiero aquí enfatizar en conclusión la disciplina se aplica para andar ordenadamente ahora esto suena muy simple pero tiene mucho sentido la disciplina se aplica para andar ordenadamente ahora que es disciplina en lo general bueno la disciplina tiene que ver con en el tiempo en el tiempo que hacemos las cosas como hacemos las cosas las veces que hacemos las cosas es de la forma como operamos tiene que ver con el carácter entonces muchos de nosotros vinimos del mundo sin nada de disciplina ahora todos estamos siendo disciplinados hemos ido aprendiendo la misma vida espiritual nos ha conllevado hasta a muchos a cambiar la forma hasta de vestir sin nadie decirle nada si o no entonces hasta la forma de comportarse de hablar de muchas cosas que el mismo espíritu va corrigiendo y nos va disciplinando eso hace la palabra miren lo que dice si me acompaña la segunda de Timoteo al capítulo 3 segunda de Timoteo 3 verso 16 y 17 vamos a estar leyendo la disciplina es algo que uno no termina de aprender porque la vida a los días y este caminar trae nuevos retos cada día entonces cada vez que viene un día nuevo un tiempo nuevo una prueba nueva hay que hacer resolución la resolución es como lo que quiero decir lo que quiero decir con esto es hay que planificarse para lo que viene entonces se necesita disciplina para esto verdad para no perder el tiempo entonces fíjense lo que dice aquí segunda de Timoteo 3 16 dice toda vía conmigo toda toda la escritura es inspiración de Dios en otras palabras es la vida la vida misma de Dios el soplo de Dios dice y útil para que es útil para enseñar para redarguir que significa reprender para corregir y para instruir aquí vemos que la palabra nos enseña nos reprende nos corrige y nos instruye eso hace la Biblia no solamente en lo espiritual aunque es lo inicial sino que al alimentarnos en lo espiritual el alma cambia y nuestro físico nuestra evidencia física humana también cambia ahora acuérdense que las obras de nuestra carne en este caso no pecaminosa sino nuestra vida humana cambia por el fruto del cambio espiritual hay personas que al venir a Cristo quieren inmediatamente cambiar la forma de hablar de vestir de muchas cosas y se quieren adaptar al orden de la iglesia y no a lo que dice la palabra entonces si notan aquí no no damos muchas instrucciones externas ¿por qué? porque yo le puedo decir vengan a la iglesia todos con camisa blanca las mujeres con velo los varones con zapatos negros y la gente afuera puede decir wow que iglesia más organizada pero no saben que todavía seguimos mintiendo chismoseando engañando y haciendo muchas cosas entonces por eso es que el trabajo viene de adentro para afuera ¿entienden? porque podemos aparentar todos pero no es así que Dios opera Dios comienza a enseñarnos a reprendernos a corregirnos e instruirnos y fíjense cuál es el propósito en el verso 17 dice a fin ese es el fin por el cual nos cambia nos disciplina a fin de que el hombre entiéndase hombre y mujer de que el hombre de Dios sea que dice perfecto la palabra perfecto es la palabra madurez íntegro algo que está completo la palabra se puede utilizar como maduro una persona que ha madurado dice enteramente preparado en cuerpo mente corazón alma todo su ser enteramente preparado ¿para qué nos va a preparar? para toda buena obra es el propósito de Dios no solamente para que nos veamos bien ¿verdad? aunque nos vemos bien el fin es para que seamos preparados enteramente para toda buena obra ahora vamos a pasar al punto 3 que es la táctica hablamos de la armadura acabamos de explicar la disciplina vamos a explicar la táctica de guerra la táctica la palabra táctica es la habilidad de ejecutar una acción con inteligencia para lograr un fin no tienen que tomar estas notas porque se lo voy a traer el viernes que viene y así lo tienen registrado si lo quieren anotar está bien pero se lo voy a compartir el viernes que viene en el folleto es la habilidad de ejecutar una acción con inteligencia para lograr un fin ¿verdad? la táctica cuando vemos la palabra utiliza con Satanás la palabra maquinación en el caso de Satanás es una trampa ¿verdad? pero táctica no siempre se utiliza en términos negativos sino que es una táctica hasta deportiva puede ser una táctica en el deporte una táctica comercial una táctica de cualquier forma pero el cristiano la hace sin engaño eso lo entendemos ahora bien la táctica según la definición dice que es una forma de actuar con inteligencia ¿verdad? o con sabiduría ¿cómo definimos la palabra? ¿cómo se define la inteligencia espiritual? ¿cómo la definiríamos? bueno en Job 28-28 no tienen que buscarlo solamente anótenlo para solamente leerlo bien rapidito miren lo que Job dice en el capítulo 28 verso 28 dice he aquí que el temor del Señor es la sabiduría el temor del Señor es la sabiduría y luego dice lo siguiente y el apartarse del mal la inteligencia el temor mis hermanos produce sumisión cuando usted tiene miedo tiene temor usted se es sumiso la sumisión produce obediencia por eso dice aquí el texto que el temor de Dios es sabiduría porque cuando tememos a Dios hacemos lo que Él dice por temor y Dios es omnisciente Él todo lo sabe entonces el que opera en obediencia con Dios es sumamente sabio porque está operando bajo el que todo lo sabe amén el apartarse del mal es inteligencia perdón pero fíjense en algo para poder apartarnos del mal necesitamos discernimiento porque hay cosas que se ven malas hay otras que podemos a simple vista decir eso está mal mentir robar matar pero hay tácticas y maquinaciones de Satanás que por ninguna forma se ve mal se acuerdan de la lo que le dijo a Eva Eva no vio mal lo que él le dijo si ella hubiese visto lo que él le dijo que hiciera en el Edén ella no hubiese comido del fruto pero si ella hubiese tenido el discernimiento acuérdese que el discernimiento no existía en el tiempo de Adán y Eva antes de pecar porque discernimiento significa entendimiento de lo bueno y de lo malo nosotros si tenemos ahora ese entendimiento ellos no entonces Satanás se aprovechó de esa inocencia de esa parte y ella desobedeció a su esposo y Adán desobedeció al Señor entonces vemos aquí que el apartarse del mal requiere discernimiento para poder distinguir lo bueno y lo malo como se desarrolla el discernimiento en la práctica de la palabra porque cada vez que usted obedece la palabra en cada situación usted va a ver un resultado y va a ver que Dios siempre prevalece entonces ya usted va a comenzar a discernir un poquito mejor cuando Satanás está hablando a través de su hijo de su hija de su hermano así como habló a través de Pedro miren a veces utilizamos la palabra diciendo se dejó usar por el enemigo cualquier cristiano se puede dejar usar por el enemigo acuérdense que Satanás incitó a David a censar y David era un hombre con el corazón conforme a Dios tenemos que entender este punto el enemigo pone trampas donde el cristiano muchas veces cae muchas veces cae pero que bueno que el cristiano tiene el acceso de la sangre que se puede arrepentir y volver a ser restituido pero caemos en trampas a veces nos dejamos influenciar por el enemigo y decimos cosas que no debemos a veces viene del corazón pero a veces también es incitación de Satanás hay un punto aquí va a enfatizar acuérdense lo que estábamos diciendo anteriormente que ponernos la armadura es algo que se hace por la fe porque usted pensaría y dice bueno pastor tengo una pregunta verdad como hago en la mañana que hora lo hago como me paro lo hago sentado lo hago parado hay preguntas a lo mejor algunos se ríen pero hay algunos que no que tienen esta pregunta verdad como lo hago o sea hago la forma tengo que ponerme la mano en la cabeza para que el casco caiga o bueno son preguntas que son válidas para el que no sabe amén o sea yo no me río porque hay personas que no saben como yo no sé muchas cosas bueno cuando entremos en la clase de que es la armadura la vamos a estudiar parte por parte vamos a entender que es en si la armadura nos va a ayudar a entender esto pero vamos a ver en que consiste esta armadura antes de avanzar vamos a ver esta palabra la palabra fe verdad acuérdense que el escudo es la lo que en el Efesios 6 dice que el escudo representa la fe dice sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los daldos del enemigo el escudo romano eso lo vamos a estudiar más adelante pero le voy a dar un poquito fue creado con pieles de animales de modo que cuando tiraban un dardo no prendía el escudo en fuego sino que lo apagaba otra de las de los atributos que tenía ese escudo era que era bien grande pero hay un punto a entender los romanos que fue de donde Pablo extrajo el ejemplo ellos no podían no podía un solo ser efectivo con su escudo era en grupo que formaban una casita vamos a decir con el escudo no sé si han visto fotos de que hay uno que tiene el escudo para arriba y los de adelante lo tienen cerrado de modo que cuando los arqueros tiraban las flechas no había por donde le entrara ninguna que quiero decir que nosotros somos un cuerpo y que la fe a pesar de que damos cuenta de manera individual nosotros también o somos tropiezo o somos de edificación para los hermanos entonces mi fe debe ser utilizada también en beneficio del hermano yo también puedo bloquear dardos del enemigo para mi hermano ¿sabían eso? entonces eso lo vamos a ver más despacio en el entendimiento de la armadura pero la fe mis hermanos es donde consiste toda nuestra dependencia la fe es donde adquirimos la victoria delante del enemigo por ejemplo la palabra de Dios nos dice que hay o que estamos en guerra espiritual ¿cuántos creen eso? de manera honesta ¿cuántos creen que estamos en una guerra espiritual? todos los días bueno eso dice la palabra y al creer eso nos lleva a tomar una actitud ¿amen? al yo creer que la palabra dice que estamos en guerra espiritual me lleva a hacer algo porque creo lo que dice si yo le digo a usted que viene una tormenta hacia acá y usted no se mueve quiere decir que usted no creyó pero si usted se prepara quiere decir que si creyó al mensaje entonces si creemos la palabra la palabra dice que estamos en guerra espiritual la palabra también dice que debemos prepararnos para enfrentar esta guerra espiritual de las tinieblas eso es lo que estamos aquí aprendiendo eso dice la palabra y si creemos la palabra ¿cuántos se van a preparar? todos porque creemos la Biblia otra cosa que la palabra dice es que la palabra nos da la confianza para la victoria si confiamos en la palabra nos da la victoria alcanzamos la victoria yo quiero enfatizar una nota importante y esto es algo que en el mundo espiritual opera un poquito diferente o podemos decir diferente no poco ni mucho diferente a lo físico saben que cuando se va a guerra en lo secular cada país o nación se prepara en su país o en su zona donde están reclutándose en su zona de no de combate sino en su campo ¿cómo se llama? hay un nombre para eso donde ellos se reúnen bueno allí cada quien se pone su uniforme se pone su casco protector prepara su armamento sus botas etcétera tienen un tiempo donde nadie lo molesta si saben eso ¿verdad? se preparan y luego van al centro donde quedaron de ir a pelear en el caso espiritual no es así satanás en el momento que usted quiere levantar la bota militar ya lo está atacando antes de ponerse el casco ya lo está atacando antes de tomar el escudo de fe ya le está tirando dardos entonces por eso es que no podemos perder el tiempo porque satanás no espera que te prepares para atacar satanás es mañoso satanás es malo le dicen el maligno o sea él no tiene reglas en el juego no tiene reglas en el juego ¿qué quiere decir esto? que debemos ser más prudentes en esto porque satanás no espera que tú te prepares no es como en el boxeo que hay un un referí en el centro y los los separa y los manda a sentar cada quien bebe agua le corrige lo que tiene hinchado allí vuelve otra vez y pelean satanás se está tirando en todo tiempo en todo tiempo está atacando en todo tiempo incluso efesios dice que nos preparemos para el día malo y satanás siempre está atacando pero tenemos tiempos de paz tenemos tiempo de gozo pero aún en el gozo vienen vienen ataques vienen pruebas que dios permite si están de acuerdo su ataque es lanzado mucho antes de ponernos la armadura es por eso que debemos ser prudente esta parte es lo que nos ayuda a entender un punto debemos permanecer en la palabra en todo tiempo en todo tiempo permanecer en la palabra de dios es lo que garantiza nuestra victoria al ataque de las tinieblas permanecer en ella en todo tiempo esa es la batalla en nosotros que no todos permanecemos no siempre estamos caminando en los pasos bíblicos a veces nos salimos volvemos y entramos nos arrepentimos volvemos salimos pero acuérdense que en eso el que es diligente el que está buscando en esa corrección de la palabra en esa instrucción en esa enseñanza cada vez más va perfeccionándose va madurando va madurando más y más al punto de que ya va más inclinado a las cosas de dios que a la de la carne por eso dice haced morir lo terrenal y mientras el hombre exterior se va muriendo el interno se va edificando y por eso ven que es un proceso de dejar las cosas pasadas el que está en cristo una nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas amén bueno acompáñenme a josué 1 jericó que fue la primera ciudad que tomó josué era una ciudad impenetrable era una ciudad con muros gigantescos era difícil de entrar para poder tomarla era no era algo fácil cualquier hombre que mirara a la ciudad de jericó diría que es imposible entrar allí porque los muros eran gigantescos dios le dio una promesa a su pueblo que era tomar y poseer la tierra allí se iban a encontrar con gigantes y aparte de gigantes se iban a encontrar con muros ciudades fortificadas y este milicias preparadas especiales guerreros muy valientes muy valientes pero vemos que la fe mis hermanos es lo que da la victoria aquí ellos no debían de mirar la grandeza de sus enemigos sino mirar la grandeza de quien de dios era lo que le iba a ayudar en esto que vamos a leer vamos a ver esto un paso de fe un paso de victoria quiero que se grabe en eso un paso de fe un paso de victoria cuando termine de leer el texto van a entender porque dije eso un paso de fe un paso de victoria en el verso 2 de Josué 1 dice lo siguiente están ahí dice mi siervo Moisés ha muerto aquí el señor hablando con Josué ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio aquí Dios le ha dado una promesa ¿verdad? ellos tienen que caminar basado en esa promesa esa es la fe verso 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé el 6 dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra es decir ni a izquierda ni a derecha para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios que dice estará contigo en donde quiera que vayas este texto emociona mucho hay gente que lo repiten lo comparten lo ponen en el face pero lo que el Señor está diciendo aquí es una promesa real que si nosotros hacemos lo que él dice recibiremos la prosperidad espiritual que le está prometiendo a José hay una parte donde el texto dice todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro ¿cuántas herejías se han sacado de este texto? ¿verdad? comienzan a decir pisen y confiesen que será vuestro por fe lo han oído ¿verdad? bueno yo quiero corregir si a usted le predicaron esto de manera errónea lo siguiente ¿por qué el Señor dijo que al pisar o donde pisaren ese será su terreno? acuérdense de algo en la Biblia siempre tenemos que ver el contexto el propósito el destino el autor y a quien mandan todo eso hay que verlo todo el contexto por eso es que la hermenéutica es tan importante al ellos pisar el territorio estaban evidenciando que obedecieron cuando Dios le dijo entren ¿me voy a entender? el ellos pisar es respondiendo a lo que Dios le dijo que hicieran entonces hoy en día cualquier pastor o no sé quién apóstol dice pisen y por fe serán vuestro bueno el problema es que esa fe está basada en algo que Dios no ha dicho en este caso Dios acaba de decir vayan que yo les daré esta tierra por heredar y al ellos dar el paso están diciendo obedecimos porque el paso simboliza una acción una obediencia pero esa obediencia está basada en lo que Dios dijo no es lo que queremos sino lo que él dijo entonces por esa razón la fe era lo que les daba la victoria a Josué y al pueblo de Dios porque ellos iban conforme Dios decía si Dios le decía a la izquierda ellos iban a la izquierda si decía a la derecha a la derecha pero tenemos en medio de este grupo de personas a Can quien no obedeció y no prosperó sino que vio la muerte los que saben la historia entonces a Can no obedeció y la obediencia es una demostración de nuestra fe y aquí vemos que al pisar el lugar donde Dios mandó evidencia lo siguiente tres puntos al pisar donde Dios mandó evidencia punto número uno confianza punto dos obediencia y punto tres conquista punto uno confianza obediencia punto dos y punto tres conquista 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 es también sinónimo de victoria porque estos tres puntos provienen de esto de este verso que dice que al pisar todo lugar donde pisen será de ellos porque ya el Señor le prometió para ellos adquirir aquello tenían que solamente obedecer y dar el paso lo pudieron ver ahí el verso 5 dice lo siguiente nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y hay una palabrita aquí que no debemos echar a un lado es la palabra como como quiero pararme ahí dice como estuve con Moisés porque como es tan importante porque como define de la manera que el Señor estaba con Moisés y cuáles eran las condiciones que Dios le daba a Moisés porque Dios estaba con Moisés en números 12 8 si no me equivoco dice que el Señor le hablaba a Moisés cara a cara pero que al pueblo le hablaba por señales a Moisés le decía el propósito al pueblo le decía lo que tenían que hacer entonces había una relación estrecha ¿por qué? dice el texto porque Moisés fue fiel en toda mi casa su fidelidad simboliza la palabra fe en dos letras fidelidad es lo mismo que fe dice que Moisés hizo conforme Dios le dijo entonces en el verso 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y luego dice como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé ahora aquí hay una promesa dada por Dios que si vamos a guerra si vamos a enfrentar dificultades si vamos a tener batallas espirituales Dios prometió que no nos dejaría solo ustedes piensan que al Jesús venir después de miles de años o cientos de años se olvidó el Señor de esto que le dijo a Josué Josué dijo id y predicad el Evangelio a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin lo mismo que dijo el Señor lo dijo Jesús Josué es tipo de Jesús Josué significa salvación y vemos aquí mis hermanos en el verso 5 la promesa dada por Dios pero fíjense lo que dice el verso 7 la primera palabrita que está sola allí como dice solamente ok si usted trabaja con alguien y le dan ese día usted consigue trabajo con el patrón y lo llaman el lunes por primera vez y el patrón te dice te voy a pagar 100 dólares por día y él te dice solamente necesito que me pintes aquí ¿verdad? solamente de momento viene el patrón y te encuentra haciendo otra cosa ustedes piensan que le va a reclamar el jefe ¿si o no? porque le dijo solamente eso quiere decir la palabra aquí solamente yo sé que ustedes saben lo que quiere decir solamente se lo puedo ver en la cara pero se lo estoy enfatizando para que vean lo que quiere decir aquí espiritualmente solamente ¿saben lo que quiere decir solamente? enfócate en lo que yo te digo que hagas y yo haré lo demás solamente esfuérzate y sé muy valiente ahora ese solamente esfuérzate y sé muy valiente es la referencia anterior yo estaré contigo a donde quiera que vayas como estuve con Moisés así lo haré contigo tú solamente esfuérzate y sé valiente la pregunta aquí es cuando nos dicen esfuérzate o sé valiente lógicamente es para tomar una actitud o hacer algo la pregunta es para qué y el texto lo dice después de la coma para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó le dice no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que hagas yo quiero que usted me acompañe me llega a la mente el verso 7 de Juan 15 si me puede acompañar allá vean lo que dice aquí el texto para que vean que el Señor no se olvida Juan 15 verso 7 si llegaron creo que lo leyeron también verdad dice si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros que dice pedid todo lo que queréis y os será hecho la palabra queréis aquí tiene dos implicaciones aunque es una pero se lo voy a dividir en dos número uno el querer aquí es el anhelo espiritual todo lo que queremos una vez cristianos si permanecemos en la palabra nuestro anhelo de manera natural va a ser las cosas de dios la paz el gozo la riqueza espiritual la prosperidad espiritual parecernos más a cristo eso es lo que todos queremos aquí me imagino si o no amén ok entonces dice si permaneces en mí mi palabra permanece en vosotros todo lo que pidan será hecho ahora si permanecemos en la palabra que vamos a pedir conforme a la palabra pero vemos ahora la otra implicación que quiere decir queréis porque el señor es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer entonces ya el querer en nosotros no va a ser cosas terrenales ya van a ser cosas espirituales entonces dios va a responder todo lo que tiene que ver con lo que el espíritu pone en nosotros a pedir si me di a entender entonces es así como sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad cuando pedimos a lo espiritual primeramente buscar el reino de dios y lo demás que es lo demás es aquello terrenal que nos ayuda a empujar la voluntad de dios puede ser cualquier cosa incluyendo cuando pensamos en el dinero el dinero es un recurso es un vehículo para hacer cosas hay que pagarle al que printea los tratados para poder darlos hay que pagar renta eso es parte pero no lo es todo no es la riqueza en sí la sanidad de una persona yo he visto dios moverse de manera increíble con una persona enferma no sanada no enferma y he visto como dios se mueve allí en su propósito para salvación de los demás y vemos esa palabra aquí en volviendo a a josué en el verso 7 las instrucciones de dios fueron muy específicas al decir solamente que quiere decir el señor hay cosas si se acuerdan cuando enfatizo voz pasiva voz activa que digo voz activa es cuando tenemos que obedecer y la voz pasiva es cuando dios es el que hace bueno en esto hay lo que se llama sinergia ya conoce lo que es sinergia es el trabajo en conjunto con dios entonces usted si usted trabaja con alguien y está el chofer y el copiloto no puede el chofer hacer los dos trabajos ni el copiloto hacer los dos trabajos cada quien hace su parte bueno el señor hace su parte y nosotros la nuestra tenemos que responder si se entiende esa parte bueno la palabra aquí es esfuérzate y se valiente vamos a ver la palabra esfuérzate que quiere decir esfuérzate esfuérzate implica darlo todo mente corazón y cuerpo todo eso quiere decir aquí esfuérzate ha visto una persona levantando pesas así cuando ya no puede más pero que lo está dando todo que salen las venas las lágrimas todo los dientes sale todo para levantar esa pesa bueno así mismo debemos esforzarnos en el caminar cristiano hasta más no poder yo sé que mire yo soy uno yo no lo estoy dando todo la palabra dice no se quejen porque todavía no han sufrido hasta la sangre por el pecado dice hebreos no todos estamos dando todo están de acuerdo con eso yo reconozco que yo no estoy dando todo que todavía tengo que dar más y esa palabra esfuérzate quiere decir da todo de ti y el dar todo de ti iba a evidenciar de que si Josué quería agradar a Dios porque mis mis anhelos están vinculados están entrelazados con mis decisiones y mis mis apetitos y todo lo que yo anhelo eso hago usted trabaja por los anhelos usted anhela que su familia esté bien eso lo lleva a trabajar a dar su vida por el trabajo entonces aquí vemos que le dice esfuérzate y sé valiente y la palabra valentía está hablando de una persona de carácter decidido o aquel que actúa con determinación y esta persona sabe lo que quiere decir valentía también quiere decir puros de corazón las personas que tienen la inclinación del corazón a una sola cosa y en este caso es a obedecer a Dios o sea no se detienen se equivocan claramente todos pero su corazón está fijado a la meta y aquí le dice sé valiente no tengas temor no te detengas sigue hacia adelante que yo estaré contigo y luego dice esta parte donde dice esfuérzate y sé valiente y yo había preguntado para qué y vemos que dice el texto para cuidar de hacer conforme a mi palabra verdad el esfuerzo que vamos a hacer usted y yo y eso es lo que vamos a estudiar durante toda esta serie es de estar en la palabra permanecer en la palabra y caminar en la palabra eso le dijo a él solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a mi palabra que le esperaba a Josué al entrar a Jericó tenía enfrente el río Jordán y si lo vemos de manera espiritual esto representa la corriente que se lleva o detiene el propósito de Dios ellos no podían atravesar y ir a Jericó si el río estaba activo no podían brincarlo no podían atravesarlo porque se lo llevaba la corriente y esto me recuerda a mi cuando la palabra dice no andemos en la corriente del mundo es fácil montarse o entrar a un río y dejar que la corriente se lo lleve solamente hay que echarse atrás en un botecito y se va tranquilo pero ir contra corriente así como el salmón se necesita valentía y esfuerzo y esto lo da el Espíritu Santo para poder ir contra corriente porque algo lo está empujando a usted el contrario cuando se sienten empujados por la corriente de este mundo sinceramente cuando se siente que quieren hacer lo que Dios dice pero esta corriente lo está en todo tiempo empujando bueno este río Jordán si no era detenido por Dios no podían atravesar para llegar a su destino a la promesa pero ellos por fe dice el texto que pusieron el pie a la orilla y dice que en el tiempo de la ciega que era ese tiempo el río Jordán se desbordaba eso quiere decir que llevaba mucha corriente pero ellos dieron el paso el sacerdote con el arca que representa la presencia de Dios y esto me ministra porque quiere decir que no podemos ir a ningún lugar sin la presencia de Dios ellos pusieron el pie en la orilla y cuando pusieron el pie en la orilla a su mano derecha se detuvo el río y se pasaron como río seco así como los de Egipto esa fue la primera prueba que tenía por eso tenía que esforzarse y ser valiente para permanecer en su palabra ahora fíjense en esto quiero que pongan atención tenemos el río Jordán delante oigan bien ese río trae vamos a verlo a este tiempo trae carros viejos piedras matas de coco todo así llevándoselo se lo tengo que poner así para que vean la corriente que lleva y usted pesa menos que un carro y que una mata de coco si o no y si usted se trata de entrar que pasa se lo lleva y Dios le está diciendo da el primer paso que estaba haciendo permaneciendo lo que Dios dijo creyendo a la promesa Dios dijo que vamos a ir vamos el primer paso como dicen los mexicanos vámonos a todos y pone el primer pie mojado se le moja si o no pero en el instante que dan el primer paso para entrar se detiene el agua el agua no se va a detener para usted pasar el agua se va a detener usted va a dar el paso y el agua se va a detener y luego usted pasa esa obediencia y luego evidencia obediencia evidencia eso se lo dio el señor ahora obediencia anótenlo y evidencia si quieren ver evidencia tienen que primero ser obedientes el punto dos de lo que le esperaba a Josué era el muro de Jericob este muro gigante terminan de pasar este río y se encuentran con este muro gigantesco este muro impenetrable que representa de manera espiritual un obstáculo ante la voluntad de Dios en nuestras vidas aquello que no nos permite avanzar esa es la guerra espiritual que nosotros enfrentamos y somos victoriosos a través de la fe ese obstáculo sea lo que sea todo aquello que detiene que yo haga la voluntad de Dios es ese muro de Jericob y el señor le dio un mandamiento a Josué que parecía descabellado parecía algo como un poquito estúpido lo puedo decir así y respetar a nadie era algo así como tonto había que creer profundamente en Dios para hacer esto lógicamente hoy en día todos vamos a dar la vuelta de Jericob porque ya saben que cayeron los muros y ahí están las iglesias vamos a declarar las siete vueltas para la iglesia tal y comprar el edificio y utilizan esos términos ahora para ellos hacer cosas que no dice la Biblia eso eso sucedió en un tiempo fijado por Dios dicho por Dios para algo específico eso quiere decir rema que lo que Dios le dijo a Josué no es exactamente lo que nos va a decir a nosotros de manera individual rema significa orden específica y cuando utilizamos eso porque la Biblia lo dice de manera errónea Dios no va a responder y los muros no van a caer amén y el punto 3 estamos hablando de lo que iba a enfrentar aquí Josué eran los hombres dentro de Jericob porque no solamente era atravesar el río no solamente era derribar los muros sino también le esperaba un ejército ahí adentro y esto representa la batalla espiritual en lo personal que usted y yo tenemos ya de manera individual acuérdense que ellos pasaron en grupo el río derribaron esa muralla en grupo pero luego se encontraron cada uno con un soldado frente a frente para pelear si o no y esto representa nuestra batalla individual de cada quien en sus casas sus situaciones personales su cara a cara con el enemigo de que cada quien tiene que ahí depender de Dios en oración y en la palabra de que ya no vamos en grupo sino de manera individual ¿cuál era la garantía de adquirir la victoria sobre Jericob? verso 8 de Josué 1 ¿están ahí? dice nunca se apartará de tu boca mi palabra así dice el texto nunca se apartará de tu boca mi palabra aquí notamos que el Señor lo que le está diciendo lo mismo que dijo Jesús en Juan 15 el que permanece el que permanece en mi palabra y aquí vemos que le dice sino que de día y de noche meditarás en mi palabra para que guardes y para que hagas aquí hay tres cosas mis hermanos meditar guardar y hacer bueno no podemos meditar en lo que no estudiamos ¿qué vamos a meditar? imagínense que le diga mediten en el mensaje de ayer ¿quiénes vinieron al mensaje de ayer? levanten la mano algunos varones bueno los que no vinieron si yo le diría mediten en el mensaje de ayer no van a poder porque no han escuchado nada tienen primero que escucharlo ¿sí? ¿tiene sentido? entonces la Biblia tenemos que estudiarla para meditarla primero tenemos que grabarla y meditarla para luego guardarla aquí ¿cómo la guardamos? bueno cuando usted guarda dinero es para un fin usted guarda mil dólares y si lo guardó es para cuando se presenta un problema una situación o una emergencia usted saca ese dinero y lo usa en ese momento ahí es donde viene el hacer guardamos los mil dólares eso quiere decir ir ahí meditar están ahí guardados luego o sea al entrar es la meditación al dejarlos allí guardados ¿verdad? y luego viene el momento de usarlo la palabra es igual tenemos que ponerla dentro guardarla la meditación y luego hacer conforme a la palabra luego le dice dos cosas más el Señor no temas ni desmayes cuando yo leí esto me ministro de gran manera porque la vida cristiana es lo más grande maravilloso y lo más lindo que puede existir pero llegan tiempos difíciles llegan tiempos donde se le va el aire a la gente cristiana se le van los ánimos los deseos se le va no se ve ese gozo que uno quizás en un tiempo tuvo llegan tiempos de desánimos ¿cuántos le pasan? llegan tiempos que se siente uno como sin deseo de nada y el Señor les recuerda esto a Josué sabiendo que llegaría ese día no temas no desmayes la palabra aquí temor el temor en este caso es miedo ¿verdad? produce incertidumbre y el temor siempre viene en falta de fe no estoy hablando del temor de Dios sino temor personal aquí y vemos aquí que la incertidumbre es la duda y la duda trae desánimo porque cuando estamos viviendo desesperanzados como que no vemos propósito hacia donde nos dirigimos no veo que está pasando nada cuando ellos salieron del de Egipto ellos no sabían lo que le esperaba porque pensando que se iban a encontrar con riquezas después del río del mar rojo se encuentran con tremendo desierto seco no se encuentran con la tierra prometida y me imagino cuantos desfallecieron allí se desesperaron le pidieron a arol que le hicieran un dios porque el dios que lo sacó no es suficiente llega un tiempo así que usted se siente como que dios no lo está oyendo y llega el temor y llega el desánimo y el señor le dice a josué no desmayes no desmayes porque no todo el tiempo será de gozo no todo el tiempo será de contentura sino que en el tiempo de dificultad es donde debemos confiar más porque es donde dios está tratando con nuestros corazones saber y probar nuestra fidelidad hacia él y vemos aquí mis hermanos para cerrar que si permanecemos en su palabra y aquí lo que significa eso es la fe todo dice le dijo a josué te saldrá bien tu camino será prosperado en todo lo que emprendas porque jehová tu dios estará contigo aquí pudimos ver mis hermanos un punto muy importante la guerra espiritual consiste en que perdamos la fe en eso consiste si caminamos en fe estamos en victoria como muchos dicen a boca abierta en victoria hermano en victoria la victoria es evidenciada por nuestra obediencia a dios nuestra dependencia de él y nuestra madurez y crecimiento en humillación no en altanería no en orgullo no en conocimiento de manera que nos vean que tan sabios somos sino de entendimiento y madurez e integridad amén bueno tiene sus ojos vamos a dejarlo ahí padre yo te doy gracias señor porque cada vez más vemos tu grandeza y tu misericordia para con nosotros que en este caminar aunque no vemos lo que estás haciendo señor sabemos de manera espiritual que cosas grandes estás haciendo señor te doy gracias señor por tu palabra por tu enseñanza de hoy yo te pido señor que nos fortalezcas señor así como prometiste estar con moisés con josué con david con los profetas con los apóstoles así señor prometiste hasta el fin estar con nosotros y el mismo dios que le habló a moisés el mismo dios que le habló a josué es el mismo dios que vino a entregar su vida a la cruz para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda mas tenga vida eterna tu palabra dice en primera de juan que nuestra victoria es nuestra fe y nuestra fe ha vencido al mundo sabemos que el mundo es el terreno y el sistema de todo aquello que es objeto de pecado de iniquidad que nos lleva a dudar de tu palabra señor te doy gracias por esta clase señor que nos permites compartir y aprender de ti señor para crecer en entendimiento cada día yo te presento mis hermanos que están aquí señor que han venido de lejos algunos no tan lejos pero han venido todos a oír tu palabra señor a crecer en entendimiento yo te pido por sus vidas que así como josué no desmayen ni tengan temor sino que sean valientes que sean de un espíritu determinado a tomar decisiones conforme a tu promesa confiados en ti hasta el fin y todo esto te lo pedimos en el nombre de jesús amén dios le bendiga mis hermanos chau chau chau